Una noticia porque les contamos que los diferentes asentamientos humanos de Ventanilla ya cuentan con su propia compañía de bomberos que podrá estar al servicio de todos los vecinos. La compañía de bomberos Pachacútec 227, así se ha denominado a esta compañía de bomberos, beneficiará a más de 100.000 personas gracias a su ubicación estratégica para poder atender cualquier emergencia. La construcción del local provisional se realizó gracias a la donación de un terreno de 3.000 metros cedido por el gobierno regional del Callao. Esta nueva sede contará además con una máquina autobomba y una ambulancia equipadas íntegramente para poder brindar asistencia ante cualquier tipo de emergencia.